Ey, ey, Tim Salomón, RMZ La Sombra, Raphengie En el blog que lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasas te dejamos tirado y de ti que se encarguen los gusanos Tú eres chota, no me des la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de Tano, por eso tu jeba nos deja buscarnos En el blog que lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasas te dejamos tirado y de ti que se encarguen los gusanos Tú eres chota, no me des la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de Tano, por eso tu jeba nos deja buscarnos Frenen que estoy activo, me tienen demo y soy subjetivo El sueño de ustedes es grabar conmigo, mi estilo lo tiene dolido No me llegan tan abatido, tienen que copiarme pa' buscar sonido El real lo que yo digo a los demagogos de lejito mío Real 23 en lo que yo confío, corazón verde pa' el que está dolido No soy ateo, pero no creo, tengo el chispero pa' cualquier juidero Frenen pa' tu bloque y seamos el corredero No es de boca que la tenemos, voceamos por lo que queremos Respecto pa' todos los Gs y los contactos desde Haití Frío en todos los bloques, frío con todos los sujetos Y ustedes funcionando con cualquier objeto En el bloque lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasa te dejamos tirado, y de ti que se encarguen los gusanos Tú eres chota, no me de la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de Tano, por eso tu jeba nos deje buscar En el bloque lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasa te dejamos tirado, y de ti que se encarguen los gusanos Tú eres chota, no me de la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de Tano, por eso tu jeba nos deje buscar Cero fake, chota, tu jeba lo tiene en la boca Mi huevo una toca, porque cuando ella prueba se pone loca Cero hate, what the fuck, nos bregamos con la ambebota Tú te sofoca, mi closet booty y la tuya chota Tenemos metales pa' la mía, no como el tuyo que son de aluminio Mejor no te pases por mi camino, te hago un auto suicidio y no hay asesino La calle fue chiquito que la corrimos, si frontea no hay forma que tú quedes vivo Mi coro ta' un fighter, no andas por el piso, nacimos pocretos y vamos a morir ripos La para no es dique que dique, sabemos que la estamos dando Cuando salimos pa' la calle y nos frenan, le pasamos miles al comando Después bregamos eso, dale rapá, le subimos el precio Tienen que pagar diez miles si quieren que le rompa el cieso O si no, no me hables de eso, cuero o quédate con tu queso Aconseja tu jeba, o en el toto le ponen el yeso En el bloque lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasa te dejamos tirado, y de ti que se encarguen los gusanos Tu eres chota, no me de la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de estano, por eso tu jeba nos deje buscarnos En el bloque lo movemos bacano, lo único que tiene entre granos Si te pasa te dejamos tirado, y de ti que se encarguen los gusanos Tu eres chota, no me de la mano, aquí no se traicionan los hermanos Somos fuertes como el puño de Tano Por eso tu jeba nos deja buscarnos